Meral, por favor, pon la ensalada de berenjena cerca del lugar del señor Fikri. A él le encanta. No corras, querida, vas a caerte. Meral, este es el plato de mi papá. Ponlo en la mesa. Oh, ya está en la mesa, cariño mío. Tu plato está junto a su plato. No te preocupes, tu papá se sentará a tu lado. Voy a hacer un dibujo para él. Está tan emocionada. Espero que no se lleven a decepción. Ay, vamos, subamos, tomémonos un café. Creo que así nos calmaremos. ¿Ya está todo listo, Meral? Yo terminaré lo que falte. Bienvenida. Muchas gracias. Querida, tráenos un café, por favor. Está bien, señora. No me atrevo ni a preguntarles. No me atrevo. No me atrevo ni a reunido. No me atrevo ni a preguntarles. No a ANY, o. Sol. No.